Arrastró a la marca, podía ser el taquito, se cayó, trastabilló, se levanta pero pierde el eférico, creo que debió haberla compartido, aquí hubo falta. El púho, el púho, el púho de la desacabación mucho rato. Lo habíamos advertido. ¡Opa! ¡Uy! Sí, aquí se equivoca Lucho Mosquera que... En lugar de... Moreno. Moreno, perdón. Lucho Moreno, en lugar de tomarlo en las manos y retirarlo de la palma. ¿Qué pedo con este cabrón? Que es ignorante, imbécil. Esto sucedió durante un partido de fútbol en Colombia y neta este güey me hizo enojar bastante. Así que comencemos el vlog. Hola, ¿cómo están todos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Morrison Mao y estoy de vuelta. Pues, para empezar rápido. Todos los seres vivos tienen derecho a vivir. Tú que has venido, no sé, por el punto en que lo quieras ver. Alguien te creó en siete días o tus padres tuvieron relaciones o simplemente estás por casualidad. Sea el origen que sea, tienes ese derecho a vivir y por consecuencia también tienes la obligación de respetar ese derecho de los demás. Muchísimo más hablando en estos tiempos, donde ha habido varios casos en internet, como ser el caso del perrito callejerito. Son actos grotescos, actos totalmente inhumanos. No sean cabrones. Eso es no tener madre. A ver si a los tipos que hicieron esto les gustaría que les aventáramos dos perros de pelea, les pateamos los testículos al mismo tiempo y los aventamos por un puente periférico. Y meterles 15 especies diferentes de frutas por el cuboando. No existen penas que castiguen el maltrato animal. Existen leyes civiles, pequeñas leyes originales, ¿me entienden? Pero no existe una ley federal que abarque a todos y sea realmente una sanción. Y el maltrato animal también es parearlo. Recuerden que cuando compren un perrito o un gatito, es un animal, no es un juguete. ¡Pero no quiero un perrito, quiero un perrito, quiero un perrito, papá, quiero un perrito! Firulais, 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 así. ¡Quiero un dulce, quiero un dulce, quiero un dulce! Y posteriormente los botan a la calle como si nada. Recuerdo al chico que son seres vivos y que merecen amor, respeto y cuidado. ¡Cuidado! Y tristemente así pasa. Y más chico cuando somos animales silvestres, chico. La venta ilegal de animales, esa es la peor de todas. Porque sacan a los animales de su hábitat, los llevan en pésimas, pésimas condiciones. A carreteras, a centros urbanos, al lugar donde sea, donde lo van a vender. Y durante este proceso miles y miles de animalitos mueren. Y posteriormente cuando se les compra, también tienen un fin muy feo. Y es que México es un país increíble, es un país rico en biodiversidad, en recursos naturales. Es un país MEGANIVERSO, MEGANIVERSO. Sí, en México se presenta el 10% del total de las especies. ¿Sabían que México es cuarto lugar en plantas y anfibios en todo el mundo? ¡Primer lugar mundial en reptiles! ¡Oye, Majo, yo me trae un pez de la harto! No, 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 ese es un pez. Y tan solo el segundo lugar en mamíferos. ¿A qué ni sabían, culeros? México es la pistola. Y la parte fea es que todo esto peligra por culpa del ser humano. La contaminación, la alteración de los hábitats, la introducción de especies. Y el ya conocido cambio climático. ¿Recuerdan el problema de cada año de las foquitas en Canadá que son matadas de la manera más cruel? Creo que ahí hubo un pequeño fail. Mientras muchas organizaciones sociales se encontraban luchando contra ese fenómeno de las focas en Canadá. Se extingue del Caribe Mexicano la foca monje del Caribe. Declarada extinta desde el 2008. O la desaparición de nuestros bosques del pájaro campintero imperial. En México había osos grizzlies. Y ya se encuentran en peligro de extinción muchas otras especies. Como la águila arpía, el halcón peregrino, el manatí, el tapir o el jaguar. Bueno, esto ya casi extinto lobo mexicano. La tierra es un gran ser vivo que se regula a sí mismo. En donde cada uno de los seres que habitan en ella ocupa un nicho ecológico. Es decir, tiene una labor dentro de su ecosistema. Y en el momento en que desaparece alguna de estas especies, desaparece el equilibrio entero del ser vivo que es el planeta Tierra. Y por consecuencia también corre peligro nuestra especie como seres humanos. Hay que echarme un poco de coco y por favor, seamos más humanos. Porque gente veo mucha y creo que de humanos no tienen nada. Pues bueno, este ha sido el video de hoy. El video de hoy no fue tanta cagada, tanta risa. Hoy fue un poco más serio. Porque realmente vi el video y me causó mucha rabia. Y quería hacerlo sobre este tema. No siempre iban a ser cagados, ¿eh? Manita arriba por los animales. Yo soy Morrison Now. Él es Mondongo. Hola, chico. ¡Viva la vida! Y nos vemos hasta la próxima. Oye, chico, no habéis visto mi banana.